¿Qué es la Universidad de Santiago de Chile? Bueno, la Universidad de Santiago de Chile, que a veces se confunde cuando uno está en el extranjero con la Universidad de Chile, y es natural porque tenemos un nombre parecido. La Universidad de Santiago está localizada en Santiago, tenemos el honor de tener un metro, una estación de metro en Santiago, que es la Universidad de Santiago. En realidad la universidad tiene un campo de 32 hectáreas y que está localizada entre dos estaciones de metro, la estación central, que es la estación de trenes y de combinación hacia las regiones, y la estación de Universidad de Santiago, donde están concentradas algunas de las carreras. Cuando hemos tenido invitados, profesores invitados en la facultad, particularmente he tenido varios profesores invitados, entonces uno lo primero que hace es que le pasa una tarjeta de metro, porque el metro está, una de las líneas, que es la línea principal, está ubicado a lo largo de toda la avenida principal, que se llama Alameda, de Santiago, la avenida principal, la avenida más antigua. Y entonces el comentario que siempre hacen los profesores, he pasado por todas las universidades dentro de la mañana, porque a lo largo de esta avenida hay una universidad de Universidad de Chile, una estación Universidad de Chile, hay una estación Universidad Católica y hay una estación Universidad de Santiago. Entonces ellos hacen comentarios de esto. Bueno, la universidad fue reacreditada recientemente por seis años, ya venía también con otros seis años, lo máximo que tienen las acreditaciones institucionales es de siete años, por lo tanto ha sido muy bien acreditada por la Comisión Nacional de Acreditación. Y obligatoriamente todas las universidades cuando se acreditan tienen que hacerlo en dos áreas, básicamente, en dos áreas, obligatoriamente, que es el área de docencia de pregrado y el área de gestión institucional. Hay universidades que pueden estar muy bien en el área de pregrado, pero tienen problemas de gestión, gestión en diversos ámbitos dentro de la universidad, que es un tema bastante macro. Bueno, los otros ámbitos de acreditación son voluntarios. La universidad se ha reacreditado por segunda vez por seis años en todas las áreas. Es decir, ha sido un desafío no solamente las áreas obligatorias, sino también las voluntarias. Y las voluntarias son investigación, docencia de posgrado y vinculación con el medio. Porque no todas las universidades privadas tienen investigación y posgrado. Por eso es que no se les exige, no son obligatorias, porque si no, bueno, estaríamos, digamos, ahí en un problema. Estamos acreditados hasta el año 2020 y he tenido el honor de poder participar en la acreditación. Durante un año estuvimos trabajando en la acreditación, la preparación de informes y todo lo que ello significa. Es mi calidad de directora de posgrado de la universidad. Así es que para mí, digamos, ha sido muy importante participar en esta acreditación. Bueno, la universidad se funda en el año 1849, tiene 166 años de historia. Y algunos indicadores. Tiene 609 académicos de jornada, donde particularmente los que tienen el grado de doctor son 353, la mitad de ellos. Y la otra mitad tiene fundamentalmente el grado de magíster o máster. Tiene alrededor de 18.000 estudiantes de pregrado y 2.000 estudiantes de posgrado. O sea, es una población de alrededor de 20.000 estudiantes. Tiene 66 carreras de pregrado, de las cuales 73% están acreditadas. Tiene 17 doctorados. Tenemos acreditado el 76%. Y tiene 40 programas de magíster en diferentes áreas, donde tenemos acreditado el 30%. ¿Por qué no se han acreditado más los magíster? Esa es una pregunta que siempre nos hacían los evaluadores cuando teníamos una acreditación de un programa. ¿Por qué tan poca acreditación de magíster? Y nosotros teníamos que estar preparados para contestar. Y eso es porque los programas de magíster, la mayoría están enfocados a disciplinas donde los estudiantes pueden pagar. Son programas, ya sea científicos o humanistas, pero son diurnos y la mayoría son profesionales, son vespertinos. Y como son programas profesionales, los alumnos sí pueden pagar. La universidad tiene ayudas, pero son más limitadas para los magísteres. En cambio, los doctorados, las universidades le ponen mucho más empeño en acreditar sus programas porque hay becas asociadas de parte de CONICI, que es la institución que otorga las becas, para esos estudiantes. De manera que tener un doctorado acreditado significa asegurar que los alumnos, al postular a las becas, pueden optar por becas de posgrado. Estas becas de posgrado para el doctorado son becas de cuatro años y son becas para los alumnos nacionales, para los chilenos, y para los extranjeros con residencia en Chile. O bien, los extranjeros, si no tienen la residencia, también pueden postular, pero posteriormente, digamos, tienen que hacer la gestión de su residencia. Y tiene, además, especialidades médicas. Tenemos 24 especialidades médicas. Bueno, algunos indicadores más recientes de parte de la Vicerrectoría de Investigación, Desarrollo e Innovación son los siguientes. Tiene 113 proyectos internos, es decir, proyectos de la universidad, con financiamiento de la universidad. Tiene 257 proyectos externos a la universidad. Vale decir, todo lo que aporta CONICIT. CONICIT aporta diferentes tipos de proyectos. Los más clásicos para hacer ciencia básica son los proyectos FONDESIT, que son los más antiguos y se han mantenido en el tiempo. Y el CONICIT tiene ahora otro tipo de proyectos que son más grandes, con proyectos que tienen involucrada innovación, tecnología e innovación, que son proyectos FONDEP, FONDAP, en fin, hay diferentes nombres. También existe desde una institución que es gubernamental, que es CORFO, los proyectos con investigación aplicada. Todo aquel que vaya a hacer una investigación puede ser básica, pero que está mirando una aplicación con el enfoque de una patente, entonces va por ese lado, con proyectos de tipo CORFO. La universidad tiene 257 proyectos de ese tipo. Bueno, tiene 386 publicaciones en el Web of Science, de las cuales, si miramos desde el SCOPUS, tiene 439. 67 patentes, es una de las universidades que más patentes tiene. Tiene 5 centros de excelencia internacionales, porque tiene mucha colaboración internacional, que son multidisciplinarios. Y 111 laboratorios de investigación. Esos son los últimos indicadores actualizados para el 2014, que fueron publicados en el año 2015. Dentro de los centros de investigación, bueno, están los que he marcado en rojo, son los que tienen colaboración internacional. Está el Centro de Estudios de Alimentos, en Ciencia y Tecnología en Alimento. Por ejemplo, algunas de las investigaciones que recuerdo, son que ellos están trabajando en materiales para hacer los envases, envases de alimentos. Ellos también están trabajando en diferentes alimentos, como por ejemplo, un tipo de arroz particular, que tiene ciertas características. Están trabajando a nivel de la línea del vino, diferentes cepas de vino, etc. El Centro de Investigación en Servicios Agropecuarios y Medio Ambientales, el CEUS Yanquihue, que está en el sur de Chile. El Instituto Estudio Avanzados, IDEA. Conozco de cerca este instituto. Desde la dirección del posgrado, nos tocó tener una colaboración muy importante con ellos y ver las colaboraciones que ellos tienen hacia afuera, fuera del país. Es un instituto, se llama IDEA, abreviado. Es el Instituto de Ciencias Sociales, que tiene muy buenos índices de productividad. Está el Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, el INNOVO, que va enfocado solo a innovaciones, particularmente. Está el Programa Centro, se llaman, antes de llegar a hacer centros, se llaman Programa Centro, donde tienen que demostrar varios años si efectivamente ellos están sacando investigación aplicada y ahí después tendrán el título, por así decir, de centro, propiamente tal. Y es el Centro de la Nanociencia y Nanotecnología, el Sedena. Este centro es particularmente interesante porque tiene la participación de investigadores de diferentes facultades de la universidad. Es un centro que ha tenido un crecimiento muy importante y en particular en química y biología hay muchísimos investigadores que participan en estas investigaciones, investigaciones en diferentes áreas de la nanotecnología, siempre pensando en una aplicación, siempre enfocado a una aplicación. Está el Centro de Biotecnología Acuícola, también es un centro, Programa Centro reciente, también es de la facultad, este particularmente es completo de la Facultad de Química y Biología y ellos están trabajando en la línea de los salmones. No sé si ustedes sabrán, pero en el sur de Chile, donde están los cultivos de los grandes cultivos de salmones, de las salmoneras que llamamos, tuvieron un virus, el virus ISA, hace unos años atrás, por una, creo que fue por un, llegó a través de un salmón, digamos, que vino desde afuera, desde Holanda, creo, algo así, entonces contagió a los demás y entonces los investigadores de mi facultad estuvieron, se metieron en este problema y empezaron a desarrollar vacunas. Luego de varios años, empezaron a hacer pruebas con las vacunas para estos salmones y ahora ya se eliminó, se eliminó el virus y entonces ahora ya han ido reflotando. Ellos están trabajando en esa línea, en todo lo que tenga que ver con salmones, las vacunas, los alimentos, los diferentes cultivos para obtener un salmón de mejor calidad, etcétera. Y está el Centro de Investigación en Creatividad y Educación, este está orientado más hacia la educación y es a nivel nacional. Bueno, la Facultad de Química y Biología, que es donde pertenezco, tiene diferentes programas de pregrado, tiene bioquímica, le llamamos nosotros pedagogía para enseñar química y biología, enseñanza se llama acá. También tiene un programa de regularización para los profesores que hacen clases pero que no, por ese motivo, no tienen el título. También nosotros le damos el título de profesor después de dos años de carrera. Tenemos la carrera recientemente creada hace dos años de química y farmacia que estamos recién partiendo. El próximo año recién vamos a tercer año que ya viene la especialidad en farmacia. Tenemos la carrera de química y la carrera de técnico universitario en análisis químico y físico. Esta es una carrera técnica de tres años creo que es de duración y los alumnos acá ya al segundo año ya los están llamando para trabajar. Así que es una carrera que hemos tenido muchísima graduación de estos alumnos y entonces ellos están todos instalados trabajando en empresas. Bueno, como ven aquí nuestras acreditaciones son bastante buenas. Los programas, en este caso las carreras de pregrado se acreditan por un máximo de 10 años. Ya desde cuatro años en adelante están en una categoría de excelencia. Estamos con seis años donde estamos en un muy buen nivel y seis años es una buena cantidad de años para mejorar todos los aspectos que uno ha encontrado de esta auto-evaluación que hace de la carrera todos los aspectos que hay que mejorar. Muchas veces hay que mejorar las tasas de graduación o los tiempos de permanencia de los alumnos que van a veces más allá de la carrera. Bueno, entonces da un tiempo como para tener acciones concretas para poder disminuir los problemas.